Un saludo muy especial para toda la audiencia de Canal Luz. Les habla Omar Cabrera y les quiero desear una gloriosa Navidad llena de la presencia del Señor y un año nuevo lleno de esperanzas, donde el favor de Dios vaya delante de ustedes abriendo puertas y la gloria del Señor sea su retaguardia. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.